Media noche en el acantilado Yo llego tarde, tú estás esperando ya, frente a las olas, imaginando Cómo sería dar el salto, hoy hace más de un millón de años Nadamos en las playas de Riazor, rostro de calor, septiembre de tormenta Dos meses antes de que aparecieran aquellas manchas de marea negra Entre tu corazón y mi cabeza Que he sido de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente y la vista Prefiero saltarte una vez sin mirar y quiero que tú me sigas Y quiero que tú me sigas Siempre fumando como una posesa Buscando vida en otros planetas Obsesionada con ir más allá Para alcanzar la emoción perfecta ¿Acaso solo yo me daba cuenta De que en octubre llegaría lo peor? Agosto de calor, septiembre de tormenta Puedo ver a cámara lenta Aquellos días de marea negra Entre tu corazón y mi cabeza Que he sido de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente y la vista Prefiero saltarte una vez sin mirar y quiero que tú me sigas Y quiero que tú me sigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!